Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo grado secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. El título de la sesión del día de hoy es explicamos la importancia de los aportes de las mujeres científicas en nuestra vida. La desarrollaremos en el marco del proyecto Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. Será una experiencia muy interesante. Vamos a ir reflexionando sobre cómo la ciencia y la tecnología cambian nuestra forma de pensar y vivir desde los aportes de las mujeres científicas. ¿Qué les parece? Sí, pero antes recordamos lo que aprendimos en la sesión anterior. Así es, en la sesión anterior explicamos sobre la participación de la mujer en el quehacer científico. Entre las conclusiones tenemos Reconocieron que la ciencia y la tecnología están presentes en nuestras vidas y en la sociedad y que los ciudadanos necesitamos acceder a ella para comprender los fenómenos, aplicarla en la solución de problemas y tomar decisiones informadas y también para aportar al conocimiento científico y tecnológico. Analizaron los aportes a la ciencia de mujeres científicas pioneras de nuestro país y el mundo en momentos en que la presencia de la mujer no era reconocida en ese campo. Sustentaron la importancia de su participación en el quehacer científico y el aporte de sus descubrimientos para la humanidad. ¿Y qué aprenderemos el día de hoy? Pues serán capaces de explicar cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas y vida de las personas en distintos momentos históricos desde la participación de la mujer. y el producto será una propuesta de acciones de cómo pueden acceder a la ciencia para mejorar su vida personal y familiar y desarrollar su potencial. Para la elaboración y evaluación del producto considera los siguientes criterios Señala acciones que realizan las científicas en tu propuesta Explica, usando el conocimiento científico, cómo las acciones propuestas contribuyen en tu vida Sustenta, cómo los conocimientos científicos y tecnológicos transforman las ideas de las personas y las relaciones con su forma de pensar Te preguntarás ¿Qué vamos a hacer para lograr el propósito? Para lograr el propósito Primero, vas a reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología y la participación de la mujer en el quehacer científico Identificar aportes de las mujeres científicas Analizar cómo se llegó a los descubrimientos científicos Finalmente, con las ideas que has ido construyendo explican cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas y vida de las personas en distintos momentos históricos y cómo te ayuda a mejorar tu vida personal, familiar y a desarrollar tu potencial Te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje donde encontrarás algunos elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota Ahora, te invito a asumir el reto Empezamos Escuchen con atención la historia de una de las primeras científicas de quien se tiene referencia Había una mujer llamada Hipatia que nació en el siglo IV en Alejandría una ciudad del norte de Egipto logró grandes conocimientos en literatura y ciencia y sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su tiempo Hipatia fue una maestra de prestigio y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y astronomía El padre de Hipatia era un filósofo, matemático y astrónomo de mucho prestigio pero ella destacó por encima de su padre en talento y logros científicos se dice que analizó y comentó libros de matemática importantes descubrió cosas interesantes y relevantes de las órbitas de los planetas mantuvo a lo largo de su vida la tesis heliocentrista que dice que la tierra y los planetas giran alrededor del sol inventó instrumentos instrumentos como el idiómetro que sirve para medir la densidad relativa de los líquidos un aparato para destilar el agua y ayudó a perfeccionar el astrolabio que es un aparato para buscar estrellas murió brutalmente asesinada y una frase que dejó fue defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar el reto que se les plantea es explicar cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la vida de las personas en distintos momentos históricos desde el aporte de la mujer científica Reconocemos la importancia de la ciencia y tecnología en nuestra vida y la participación de la mujer para ello presta atención a lo siguiente la ciencia está presente en nuestra vida en temas como la salud los recursos alimenticios y energéticos la conservación del medio ambiente el transporte y los medios de comunicación las condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano y otros es así que la medicina los alimentos los productos de limpieza entre otras cosas que nos rodean han sido directa o indirectamente creadas gracias a esta la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a las grandes interrogantes de la humanidad es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad genera nuevos conocimientos mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida estimado estudiante reflexiona qué otros beneficios te ofrece la ciencia cuando hablamos de tecnología es probable que se nos vengan a la mente algunos de los elementos con los que solemos interactuar a lo largo del día celular computadora dispositivos portátiles y más sin embargo la ciencia y la tecnología están presente en eso y más son importantes para el mundo puesto que a lo largo del tiempo se han convertido en instrumentos de transformación de nuestra sociedad y se manifiestan en el desarrollo científico y tecnológico estimados estudiantes observen a su alrededor y comenten con la persona que les acompaña cómo la ciencia y tecnología está presente en sus vidas los avances científicos son un reflejo de las personas que logran sus sueños entre ellas mujeres creativas y tenaces que han desafiado los límites del conocimiento científico y las dificultades y buscan soluciones a problemas complejos pero la brecha de género en ciencia tecnología e innovación trae como consecuencia la pérdida de talento la falta de aprovechamiento de nuevos descubrimientos y las soluciones cerradas a los problemas muchas mujeres a lo largo de la historia han dedicado su vida a la investigación científica han sido poseedoras de mentes brillantes lograron hacer importantes avances sin los que nuestras vidas serían distintas hoy en día por ejemplo los aportes notables de Merri Curie y los Salim Franklin de esta última sus aportes no tuvieron el reconocimiento merecido comenta con el familiar que los acompaña que opinas de las consecuencias de la falta de participación en la ciencia de cierto grupo de personas como tú puedes acceder y también aportar a la ciencia muy interesante sus respuestas estimados estudiantes ahora identificamos el aporte de algunas científicas tenemos a Caroline Herzl quien descubrió la ciencia trabajando como asistente de su hermano William se convirtió en una brillante astrónoma que descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas Caroline fue la primera mujer en descubrir un cometa y no uno fueron ocho ¿qué les parece? fascinante ¿verdad? también tenemos a Ada Lockleys considerada como la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad es decir creó lo que hoy sería un lenguaje informático de programación cuando usamos ordenadores tablet móvil en ellos está su obra el departamento de defensa de Estados Unidos llamó a Ada a un lenguaje de programación en su honor estimados estudiantes comenten con el familiar que los acompaña ¿qué opinan de estos aportes de las mujeres científicas? otra científica fue Liz Mayner austriaca que junto con su compañero de investigación Otto Hahn trabajó en el estudio de elementos radiactivos se separaron un tiempo porque ella tuvo que abandonar la Alemania nazi pero pudieron continuar con su colaboración por correspondencia Liz fue quien calculó la energía liberada en la afición nuclear y quien acuñó dicho término Otto Hahn ganó un premio Nobel por este descubrimiento mientras que Liz Mayner no fue tomada en consideración por el comité del Nobel la afición nuclear que descubrió Liz hoy es la energía más poderosa que existe responde ¿qué comentarios te suscitan estos descubrimientos? asimismo tenemos a Elizabeth Blackwell científica australiana ganó un premio Nobel de medicina en 2009 donde descubrí la telomerasa esta enzima es decir una molécula orgánica alarga los telómeros que son los extremos de los cromosomas e influye directamente en la vida de las células sus investigaciones sobre la telomerasa contribuyen al estudio de terapias contra el cáncer estimados estudiantes de primero y segundo grado secundaria ¿cómo la mujer científica aporta al desarrollo científico y tecnológico? organiza en tu cuaderno las ideas que vas construyendo para ello utilicen como apoyo sus fichas de auto aprendizaje 1 y 2 continuamos analizamos cómo llegaron a sus descubrimientos algunas mujeres científicas escuchamos la historia de Tu Yu Yu una química farmacéutica que realizó su investigación sobre el tratamiento contra la malaria quien junto a dos colegas recibió el premio nobel de fisiología y medicina y se convirtió en la primera persona china en recibir darle conocimiento tu tu yu descubrió la artemisimina un compuesto que reduce rápidamente el número de parásitos denominados plasmodium en la sangre de pacientes con malaria ha salvado millones de vidas desde que era estudiante de farmacología ella aprendió a clasificar plantas medicinales a extraer ingredientes activos y a determinar sus estructuras químicas en los inicios de su carrera pasó estudiando las consecuencias devastadoras de la malaria y los textos médicos antiguos sobre tratamientos tradicionales chinos para esta enfermedad después de años de investigación finalmente yuyu y su equipo hallaron una referencia al empleo del ajenjo dulce en china alrededor de 400 años después de cristo en el tratamiento de la fiebre intermitente un síntoma de la malaria el ajenjo es una planta medicinal los miembros del equipo extrajeron el compuesto activo la artemisinina hicieron pruebas y publicaron los hallazgos hoy en día la organización mundial de la salud recomienda la terapia combinada con artemisinina como la primera línea de defensa contra la malaria yuyu señala todas y todos los científicos soñamos con hacer un aporte para ayudar al mundo estimados estudiantes escriben en su cuaderno como el desarrollo científico y tecnológico contribuye en la vida de las personas continuamos analizando como es que los científicos llegan a sus descubrimientos ahora escuchemos esta interesante historia de Kiara Nergen es una joven científica sudafricana que en el 2016 a los 16 años ganó el premio de ciencias de google por haber logrado crear un invento ecológico para frenar la sequía su proyecto titulado luchar contra la sequía con fruta presentaba una solución barata y ecológica con pieles de naranja y palta Kiara señala que desde chica le interesó hacer preguntas sobre cómo funciona el mundo y esta vez se preguntó ¿cómo reducir la dura sequía que azota mi país? el invento consiste en la creación de un material super absorbente que puede detener más de 300 veces su masa en agua es una evolución para la conservación del agua y el sostenimiento de los cultivos en periodos de sequía la idea de Kiara es introducir el material que ha creado a partir de las pieles bajo tierra así cuando llueva este absorberá todo el agua posible de manera que sirva como una reserva para que se alimenten las raíces de los cultivos el método consiste en hervir las pieles de naranja con aceite natural que se encuentra en la piel de la palta este se emulsiona gracias a los rayos del sol una vez que las pieles se han secado se transforman en material absorbente de esa manera los campesinos no tienen que utilizar productos químicos para afrontar la sequía que puedan dañar sus plantaciones y que son además muy caros estimados estudiantes justifica por qué podríamos considerar estos descubrimientos como valiosos en qué consisten los descubrimientos escriban en su cuaderno para promover el acceso y participación en la ciencia de las mujeres y las niñas de manera equitativa la asamblea general de las naciones unidas ha establecido conmemorar el 11 de febrero el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia comenten por qué es importante la participación de la mujer en la ciencia y cómo ayudaría a disminuir la violencia que bien ya casi hemos terminado felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida finalmente para lograr el propósito explicar cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas y vida de las personas en distintos momentos históricos desde la participación de la mujer con la información presentada tu ficha de autoaprendizaje y otra que consideres elabora una propuesta de acciones cómo puedes acceder a la ciencia para mejorar tu vida personal y familiar y desarrollar tu potencial de tal manera que ayude a eliminar la violencia este será un insumo para la elaboración del producto del proyecto y para seguir fortaleciendo tu competencia elabora una línea de tiempo de los aportes de las mujeres científicas cuyas historias se han presentado el día de hoy estimado padre de familia su hijo debe realizar su tarea con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor estimado docente el propósito del día de hoy es que el estudiante explique cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas y vida de las personas en distintos momentos históricos desde la participación de la mujer la retroalimentación que brindes debe orientarlo a construir ideas sustentadas en razones científicas y a elaborar su propuesta de acciones de cómo puede acceder a la ciencia para mejorar su vida personal y familiar y desarrollar su potencial hasta nuestro próximo encuentro aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero y y y Gracias.